¿Dónde está la zona? ¿Dónde está la zona? ¡Qué verga! ¡Dónde está la zona! ¿Dónde está la zona? ¡Dónde está la zona? ¡Dónde está la zona! ¡Dónde está la zona! ¡Dónde está la zona! ¡Y ahora cómo van a ir! Esa es va a complicar porque no van a poder estar. a ver que esta mierda no sube Pacifica 滑ate wei para que no se lo sepan para que sea mas rapido se equipan el nino, el sartén, el bate y van a correr mas rapido y cuando se vacille se quitan las armas varia solo para correr mas rapido se quitan las armas se equipan el con el bate, los puños y ya, activo atacos de maravilla. Es un poco para que tenga agua. No te lo decís usted. Es un poco para que tenga agua. Hacemos el truco, Diego. Vamos a largarse el punto. Ahí va cayendo. Dale, tirate, tirate. Ahí te quito. Ok. Venga, 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 venga. ¡Muere! Ahí ya vamos. Sí, ya lo maté. Venga, pero ahí hay otro. ¿Quién lo mató? Yo no. El ese de él, Diego. ¿Lo querés? Toma pues. No agarres mis cosas. Solo el ca... Sí. No, verga, verga. ¡Verga! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, pero ya. Ya me vine para acá. Vamos a la acción. ¿Dónde está? Voy con el amigo de Rucio. ¿Dónde está? Ahí está en el ruín. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Voy con el amigo. Voy con el amigo. Voy yo por la mía ¿Dónde crees que va? ¡Tú bien, hombre! ¡Tú bien! ¡Tú bien por la mía! ¡Tú bien! ¡No lo bajaron! ¡No lo bajaron! ¡No lo bajaron! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? Nosotros Por eso nosotros, wey Hay que andar los otros, si estamos en grupo ¿Los otros puedan andar para bancarlo? ¡Sí! ¡Los tienen una escuadra! ¿Les ofrecí el primer lugar o no? ¿Qué se me dejó? Para que no lo pueda agarrar ¿Qué? ¡No lo bajaron! ¿Qué? ¿Qué? Múntense en todo. Todos múntense. Cuidate vos. De cara. De cara. De cara. De cara. De cara. De cara. Para que se fueron por allá Puta, andaban con grosos Este chico puto Se fueron por allá Yo había bajado unos dos